Muy buenas a todos de Pente Terra, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer Vídeo de atajos en Mario Kart 8 Deluxe Todos los atajos, todos los atajos del juego Vamos a hacer 3 vídeos distintos siguiendo el orden del Spieltang Que van a ser primero las pistas DLC, las que se añadieron en el Mario Kart 8 normal De modo DLC, que se han quedado así con ese nombre, pistas DLC Luego las pistas Nitro, que son las pistas que vienen nuevas de por sí en el juego Y luego las pistas Retro, que son las pistas de juegos anteriores al Mario Kart Así que este es el primer vídeo, vamos a hacer primero las pistas DLC Espero que os guste muchísimo Otra cosa que os tengo que comentar, son atajos solo para el 150cc Para el 200 ya nada de eso, o sea, para el 200cc, hombre, la mayoría de atajos funciona para el 200cc Pero es solo para el 150, ni para el espejo, ni para el 100cc, ni para el 50 Así que nada, espero que os guste, que os sirva Y si queréis pronto el siguiente, que no sé cuando lo voy a subir Dejar mucho apoyo, suscribiros y os dejo con el vídeo Ah, y otra cosa que se me ha olvidado comentaros No voy a tener nada de voz en este vídeo Va a ser solo los vídeos y la música de cada mapa Y os iré poniendo arriba a la izquierda La cantidad de champiñones que tendréis que usar para cada atajo La mayoría van a ser sin usar champiñones Pero algunos pondrán 2, 3 Y también para los caminos secundarios Que también os añadiré en este vídeo Os pondré cuáles son más rentables y cuáles no O sea, sí, para que sí los tenéis que hacer O no, para si no tenéis que hacer Y ya está, ahora sí que sí, empezamos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!